Música Vale, esto es un Rain Team, vale, con para rayos y un Pokémon que redirecciona, vale Mucho cuidado, mucho cuidado con ese Passimian y con el Defian Que si le bajamos un stat lo va a aprovechar muy bien el Passimian y la puede liar muy gorda Una cosa que tenemos buena en Duralgon es que evitamos ese... Espera, ya lo diré El Rage Powder, no me sale en español, el Polvo Ira, vale Es lo único, bueno, si intenta hacer Polvo Ira lo vamos a quitar de ahí Pero aquí hay un cambio, vale El otro equipo tenía a Baroskida y no tenía a un Pokémon tan rápido como Kingdra Kingdra es muy rápido, muy rápido, con Lluvia hace muchísimo daño Entonces hay que tener mucho cuidado con él, mucho cuidado con él, vale Mucho cuidado con Kingdra Maruwa va a salir seguro Maruwa va a salir segurísimo, segurísimo, segurísimo Vale, vale, lo tengo, vale, creo que lo tengo, vale Creo que Duralgon tiene que salir, sí o sí Vale, para hacerle Megita Y por último Urshifu también lo veo Y por descarte me veo a Tokstice City Puede ser que sea Rotom, porque Rotom también lo hace bien Pero como tiene tres... únicamente tiene dos Pokémon de agua Los otros no son de agua, son Pokémon que juegan bajo el agua menos Maruwa Que Maruwa que está para hacer una función que es cubilos eléctricos Entonces, eh... Creo que Urshifu tiene que estar en este match Vale, ahora el siguiente cambio, Cristian Perdón, es que me gusta mucho el mostaza Vale, entra con Pashimian Pashimian es un Pokémon, como he dicho antes Que aprovecha muy bien el tema de lo que le bajemos, ¿no? Entonces vamos directamente a meter reflejo Y vamos a empezar a subirnos en la defensa ¿Vale? Directamente No vamos a bajar nada a ellos Y no vamos a aumentar en nosotros la defensa Creo que es lo mejor No vas a empezar Puede tener, puede tener Fictirs Puede tenerlo Pero si hace eso le baja mucho la velocidad No sé si le rentará Es un Pokémon, el Urshifu es un Pokémon Que, fíjate, cuando salió Pues ahora lo estoy jugando ¿Sabes? Ahora Siempre tenemos reflejo Y en Dinamax tiene muy buena defensa El Duraludon, ¿eh? No te olvides El Duraludon tiene muy buena defensa física Mucha Vale, ha hecho Fake Out A ver qué ha hecho ese Ese me molesta A ver qué ha hecho ese Pashimian Vale, va directamente Esto es un criticazo No No es un criticazo Buah, por menudo a usted me ha pegado, ¿sabes? Eso es Vander Bueno, me llevo a uno, por lo menos Uff, menuda hostia Me ha pegado el cabrón Me ha pegado una buena hostia, chicos No me esperaba semejante hostia Más con reflejo, tío Aquí lo ha hecho muy bien Le ha hecho muy bien Sacando a este Le ha hecho muy bien aquí No me va a dar tiempo Me va a matar el Duraludon Pero bueno, está bien Me lo mata, me lo mata Por si acaso le entra Pero no le va a entrar Me va a matar Pega mucho, pega mucho Oh Creo que se va a guardar Creo que se va a guardar al Creo que se va a guardar al Para el late game Pues no está nada mal Guardarse al mono ese La verdad Yo iba por él de cabeza De margüen no mata, ¿eh? Sí mata, sí No pasa nada Creo que sí No pasa nada Good wall Creo que la leo No, wolf Lo que pasa es que Si estoy en combate Me distraigo No tiro spora No, o sea No tiro Spora No, fue por él No, fue por él No, pero aguantamos 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 Vale Vale Mientras que tire eso No tira spora ¿Sabes? Y el marco Contra estos dos Lo tengo bien Lo problema es que tiene Atrás el dinama Es que la voluntad es el dinama Que tiene atrás Esa es la gran putada Que tiene No puedo No puedo aún Pasimia va a dinamaxizar Ojo Ojo Fran Muchas gracias Tío Por ese pedazo de suscripción Grande Fran Enorme Tío Ese es el problema Ese es el gran problema Chicos ¿Vale? Que es bander Y pegan a las hostias Como panes Chicos Y me la ha liao Sí Sinceramente Eso me da igual Es que se olvidan Se olvidan De la habilidad De Usifu Se olvidan Se olvidan Ojo Fran Vamos Se olvidan Que rompe Sus protecciones Es lo bueno Que tiene Usifu Que se la suda La protección Grande Fran Un grande Se la ha jugado Mucho aquí Se la jugaste Mucho aquí No dinamaxizando A Pasimian Lo vas a hacer Ahora Y vas a ser Va a ser Muy tarde Esto está hecho No No lo ha dinamaxizado Porque quería Protegerse ¿Vale? Sí, sí Eso me da igual Quería protegerse Y después ¿Sabes? Dinamaxizar a Pasimian Y reventarme ¿No? Cuando lo activase La esto Tarde Too late Too late Too late Too late Too late ¿Qué se dice? ¿Sabes? Too late Sí, 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 sí No, ya no llega Si le damos Si le he dado Donde a Trueno Aparte es más rápido El Es más rápido El El Toxtry O sea El Usifu Entonces Que yo soy negativo Nocochi Si estoy diciendo Que ha sido muy tarde Y que creo Que lo tenemos ganado Recarga el stream Nocochi, tío A lo mejor no está viendo El mismo stream que yo Recárgalo Gracias, Fran Muchísimas gracias Joder Por ser un padrino Ahí, bueno Aquí tiene que decidir A quién pegarle Buena, tío Vamos Vale, vale, vale Nos hemos quedado igual Espera Porque me han bajado dos Hemos subido dos Así que nos hemos quedado De lujo, tío Buena, rompecanes, tío Has tardado mucho No te acordaste De la protección De Usifu Que lo rompe Es que es normal No te acordaste, ¿verdad? De Usifu Yo cuando estaba viendo Digo, creo que me la he hecho Pero digo, no, espera Que el Usifu Es más rápido Que Apasimian Creo que gano ¿Sabes? No te acordaste No te acordaste No te acordaste